Ven, amor, para probar al fin, vamos, vamos a comer este dulce. Ven, amor, para comer los dos, espero corazón que a ti te guste. Entré a la cocina y me puse a buscar, a ver que encontraba para merendar. Y chicharos dulces fue lo que encontré, porque en la cocina ya no hay que comer. Ven, amor, para comer los dos, espero corazón que a ti te guste. Ven, amor, no me digas que no, creo que está sabroso este dulce. Al día siguiente no hallaba qué hacer, dolor de estómago le dio a mi mujer. Y a mí de pasada me fue a retorcer, los chicharos dulces no vuelvo a comer. Ven, amor, ya no te voy a dar, estos chicharos dulces que hacen daño. Ven, amor, ya no te voy a dar, estos chicharos dulces que hacen daño. La pobre de mi esposa ya se me iba a enfermar, de chicharos dulces no quiero saber más. Prometo seriamente que no vuelvo a comer, de lo que yo encuentre sin saber lo que es. Ven, amor, ya no te voy a dar, estos chicharos dulces que hacen daño. Ven, amor, ya no te voy a dar, estos chicharos dulces que hacen daño.